Mientras que las vaquillas en el tentadero Mientras que las vaquillas en el tentadero Su molequilla enjuja sus lágrimas de torero La noche calle en silencio La luna llena cuelga, cuelga ya lejos Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los torrales Se ve al chiquillo que va resuelto Él quiere torear un toro Su vida pone por presión Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros y los corrales Andan inquietos Un capote en la noche A la luz De la luna Quiere torear De pronto La noche hermosa Ha visto algo Y está llorando Palomas Palomas Blancas Vienen del cielo Vienen bajando Mentiras Estos Bañuelos Oñuelos Blancos Que no se llanto Que caen como blanca escarcha Sobre el chiquillo Que ha agonizado Toro 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 Asesino Ocalá Que lleve el diablo Toro Toro Asesino Ocalá Que lleve el diablo Chile Es Chile Los caporales Están Llorando 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 Están